La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 7. El pacto del Espíritu, no de la letra. Punto 1. Contra el fruto del Espíritu no hay ley. Cálatas capítulo 5, versículos 18, 22 y 23. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está claro que los que andan en el Espíritu no están bajo la ley, pues contra el fruto del Espíritu no hay ley, dice la palabra. La Biblia hay que entenderla en la intención del Espíritu. De otra manera jamás entenderemos lo que Dios nos ha revelado. Ya no tengo que ir ahora a los diez mandamientos a mirar lo que dice, ni al Pentateuco para asegurarme de no violar ningún requerimiento, porque el nuevo pacto no es el pacto de las letras, sino del Espíritu. No es que las letras no sean importantes, sino que la obediencia a Dios ya no está basada en las letras de la ley, sino en la ley del Espíritu. Ahora bien, podemos vivir el principio de su santidad en nuestras vidas, en el nuevo hombre que fue creado en nosotros. Los mandamientos se encuentran en la Biblia, pero no los tengo que leer para obedecerlos, ni tampoco, como los judíos, colocármelos en la frente, escribirlos en los flecos de algún chaleco, o usar las filacterias constantemente y por doquiera, pues Dios las escribió dentro de mi corazón. Por eso, en el nuevo pacto dice, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Y como mi corazón es nuevo, por la vida nueva del Espíritu y hecho conforme al corazón de Dios, el temor de Dios está en él y me impele a cumplir su voluntad. El apóstol Pablo dijo, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros comenzamos a vivir realmente el día que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Dios vive su vida en mí. También puso su temor y el fruto del Espíritu. No necesito la ley escrita en tablas de piedra, pues ya la tengo escrita en mi corazón. No es que la ley nos sirva, es que la tengo en mi corazón. Es parte de mi vida. Y cuando la cumplo, lo que muestro es el fruto de mi vida nueva. Dios lo hizo así para que no nos apartemos de él. Y por tanto, el mismo pacto nos da la seguridad de que Dios cumplirá su palabra porque él ha provisto en nosotros aquello que nos mantendrá unido a él. Y esto a su vez me asegura a mí que no me apartaré de su lado. Y si lo hago, por el temor que ha puesto en mi corazón, volveré. Él prometió. Ve aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dijo que ninguna de sus ovejas perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Igualmente aseguró que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y prometió en el pacto que así como comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabemos que él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria en ese día. Amado, vive en el nuevo pacto. Disfruta del nuevo pacto. Alaba en el nuevo pacto. Ministra en el nuevo pacto. No hagas como aquellos que dicen que andan en el nuevo pacto y están ministrando en el antiguo, condenando, partiendo a la iglesia en cuatro, transmitiéndole culpabilidad y temor. Ese no es el espíritu del nuevo pacto. El ministerio que el Señor puso en mis manos como pastor fue fundamentado en el nuevo pacto. Por tanto, no ministramos otra cosa que no sea el nuevo pacto. Usamos el antiguo para revelar lo que Dios dijo del nuevo, porque esa fue la misión del Antiguo Testamento, revelar el nuevo. Ahora, si quieres regirte por el antiguo, hazlo. Pero te irá mal porque no tienes la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo, la enseñanza de Cristo, ni las promesas de Cristo. Es preferible que andes en el pacto que tiene a Cristo, porque entonces Él será tu abogado, tu garante y tu pastor. Escrito está. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quieres a Moisés o prefieres a Cristo? ¿Deseas andar en las tablas de la ley que te condena o en la ley de la gracia escrita en tu corazón que te da vida eterna? Pido a Dios que nos haga entender estas cosas. No entenderla con la mente, sino en el espíritu, para que llegue a afectar nuestra vida de tal manera que la confianza en Cristo sea la garantía de nuestra relación con Dios, en nuestra lucha contra la carne y el diablo, y en nuestra confianza de perseverancia para entrar un día en su reino. Gracias doy a Dios por el nuevo pacto, porque ya Él quedó satisfecho, pues le fueron cumplidas todas las exigencias de la ley, y ahora podemos disfrutar de las bendiciones. En el presente estamos deleitándonos de todas las promesas del antiguo pacto, pues son nuestras, ya que las maldiciones del mismo cayeron sobre Jesús en la cruz. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ruego al Señor que nos abra el entendimiento y unja nuestros ojos con colirio para que veamos la hermosura de su grandeza, el poder de su majestad y el esplendor de su gloria. Bendito el Señor, Dios de Israel, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que ha querido llamarnos a su reino de gloria, para que disfrutemos con el Hijo la herencia que Él conquistó con su vida sin pecado, su muerte sustitutiva y su poderosa resurrección. El Padre dijo a su Hijo a través del profeta, Yo, Jehová, te pondré por pacto al pueblo. Cristo es nuestro pacto y su sangre derramada es la sangre del pacto eterno. Dios nos dio en Él un representante para que nosotros, los gentiles, que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, disfrutáramos de la riqueza de su gracia en el pacto eterno. Mas para poder disfrutar plenamente de estas promesas, tenemos que poseer la naturaleza espiritual y andar en ella, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la carne hay pereza y dejadez para las cosas de Dios. Por tanto, a los nacidos de nuevo, Dios quiere fortalecerlos en el hombre interior por el espíritu, a fin de que estén dúctiles y dispuestos a recibir sus bendiciones. ¡Gracias!